Sí, verá, sigue existiendo una discriminación clara y evidente. Aunque los avances legales, la sociedad a nivel legal está avanzando, la realidad es que todavía la igualdad real, la integración plena en la sociedad, aún queda mucho por conseguirlo. Y en eso es lo que se tratan las políticas que se están haciendo desde la Junta de Andalucía. Bueno, pues ahora mismo en Andalucía tenemos un marco que para nada es malo, sino todo lo bueno, porque nosotros en Andalucía no exigimos el periodo de carencia y el tratamiento psicológico y los informes que tienen que emitir los profesionales de la medicina para que una persona se sienta identificada con su sexo o sentido, porque en Andalucía la ley trans reconoce la autodeterminación, el derecho a la autodeterminación, la simple declaración jurada de la persona es suficiente para que todo aquello de argumentación que dependa de la administración autonómica sea suficiente para que se le ponga su nombre sentido y no su nombre que figure en el DNI. Pues realmente es la afectación por parte de la sociedad de una realidad diferente en la que la sociedad en general tiene asumida. Venimos de una sociedad heteropatriarcada donde la religión tiene una cultura en el sentido de que todo es marido-mujer, hombre-mujer, en base a lo que es el sexo que se le asigna al bebé al nacer y nos va más allá de ver a lo que es una persona. Identificamos a las personas por los genitales y las personas realmente son personas, no son unos genitales que tengan colgando. A raíz de la ley de 2014 se han establecido protocolos en educación para que los menores trans realicen su transición dentro de lo que es el centro educativo, a la vez que también se forman los padres, se están elaborando protocolos en materia sanitaria para atender tanto a los menores como a los mayores trans. Se están haciendo bonificaciones a las empresas que contraten a personas trans. Se acaba de aprobar un decreto de 8.000 euros a cada empresa que contrate a una persona trans, bonificándola en sus cuotas, de manera que se favorezca la inclusión social y vayamos dejando la exclusión social que este colectivo sufre, por no hablar de lo que es la capacidad, la integración plena, en lo que es la formación que se esté dando por parte del Servicio de Empleo y todas las actividades y las campañas de sensibilización que se vienen realizando. Sí, se tiene mucho efecto y además no podemos olvidar que ahora el colectivo trans está muy movilizado y también el colectivo de los menores trans, la Asociación Crisali está siendo una labor encomiable de visibilidad a lo que es las familias, que al fin y al cabo es el entorno de educación que tenemos todos cuando somos menores, cuando somos pequeños, de una normalización, no hay ningún problema por parte de que un menor identifique o manifieste un sexo diferente, un sexo sentido diferente al que le han asignado cuando nace. Realmente es para estar contentos porque se habla de la transsexualidad, pero no es para estar satisfechos. Cuando dejen de ser verdaderamente, cuando se puedan identificar como una persona más y dejen de estar dentro de la Organización Mundial de la Salud, en la lista, pues entonces estaremos contentos. Mientras tanto hay que seguir trabajando. Es un pequeño paso, pero la verdad para mí no considero que sea un paso decisivo. Creo que todavía eso da alas y da ánimo para saber que se puede conseguir y que está más cerca de conseguirse, pero no nos podemos quedar ahí.